No cabe duda que Olimpia tiene el mejor mediocampo de toda la liga nacional, en este momento es la base de la selección nacional, cuatro jugadores muy talentosos que han logrado consolidarse, marcar una época importante con Pedro Troglio, campeonato tras campeonato, estamos hablando de Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto, a quienes les han puesto los cuatro fantásticos, varios narradores del país, es un apodo que se ha vuelto bastante polémico, pero bueno, al final así es como le dicen los cuatro fantásticos, la mayoría de estos jugadores todavía están jóvenes, uno de ellos logró salir al fútbol europeo, pero no se pudo consolidar y rápidamente decidió retornar al país. Muchos se preguntan la realidad de por qué ninguno de estos cuatro futbolistas que brillan en la liga nacional han podido salir rumbo al extranjero, por qué Olimpia no ha exportado a estos futbolistas al fútbol europeo o al fútbol de los Estados Unidos, que se ha vuelto un destino bastante común para los jugadores catrachos. Como dije, el único que salió fue Edwin Rodríguez, quien jugó en el Aris FC, en ese momento estaba Luis Palma, pero al parecer no estaba teniendo minutos, el jugador no se estaba acoplando y se desesperó y decidió regresar al Olimpia. Había sido un préstamo y se desesperó y perdió esa oportunidad gigantesca de poder consolidarse porque un tiempo después Luis Palma se marchó y ahí Edwin Rodríguez pudo haberse consolidado en el Aris FC en la primera división del fútbol de Grecia. Pero bueno, el jugador regresó, bajó su nivel, pero ya vemos a un Edwin Rodríguez no tan cerca de lo que era en ese momento cuando se marchó al fútbol de Grecia, pero sí ha elevado considerablemente su nivel. El presidente del Olimpia, Rafael Villeda, explicó que no han recibido ni una tan sola oferta, ni una tan sola, amigos, y eso que han tenido partidazos estos jugadores con la selección nacional en el caso de Jorge Álvarez y en el caso de Edwin Rodríguez, que son los que más han sobresalido, tanto en la selección como en el Olimpia. Pero el presidente, amigos, ha revelado que no ha recibido ni una tan sola propuesta, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de ninguna otra liga. Escuchen estas declaraciones respecto a por qué estos futbolistas no han podido marcharse al fútbol extranjero. Ningún interés, pues lo hubo en el caso de Edwin en su momento cuando se fue a Grecia, pero pues desgraciadamente no se sintió cómodo en el trato que le estaban dando y pues no solicitó la posibilidad de regresar y obviamente, como también le había dicho a él, que las puertas de Olimpia estaban abiertas y regresó. Desgraciadamente no se ha presentado para ninguno de estos otros muchachos. Yo la verdad que lamento porque yo en el caso nuestro, pues sí nos gustaría que cualquiera de estos muchachos pudieran tener una oportunidad en el extranjero. Yo creo, estoy consciente de que es un sueño y una meta que cada uno de ellos tiene de poder salir al extranjero. Saben lo que representa, tanto en lo deportivo como en lo económico, poder ir al extranjero a una liga, a una buena liga, a una liga donde ellos puedan progresar. Esperamos, pues, de que creo que son muchachos jóvenes todavía, pues, pueden presentarse oportunidades y estaremos abiertos, pues, a escuchar cuando pueda. En el momento que se pueda presentar alguna posibilidad, estaremos abiertos a poder escuchar las propuestas y ojalá poder concretar para que tengan esas posibilidades. No cabe duda que son futbolistas muy talentosos. Jorge Álvarez, para mí, yo sentía que en este mercado de pases iba a poder dar el salto porque lo demostró en la serie ante México. Lo demostró también desde que llegó el técnico Reinaldo Rueda. Se consolidó en la selección nacional y con el Olimpia ha tenido grandes actuaciones. Siempre suele ser de los jugadores más destacados de este equipo, pero no ha llegado a esa oportunidad. Muchos mencionaban que podría marcharse al fútbol europeo, pero, amigos, aquí lo acaba de confirmar el mismo presidente del Olimpia, que ni José Mario, a quien vincularon para el fútbol de los Estados Unidos la MLS, ni Edwin Rodríguez, que tuvo su oportunidad y la desaprovechó, ni Carlos Pineda, ni mucho menos Jorge Álvarez. Ninguno ha recibido propuestas de marcharse al fútbol extranjero y, ojo, que la edad ya empieza a ser un factor importante. Carlos Pineda tiene 26 años, lo mismo José Mario Pinto. Edwin Rodríguez todavía tiene 24 años, pero para el fútbol europeo, amigos, si no se mueven rápido, si no buscan la forma de salir desde ya, va a ser muy difícil que quieran estar ya en el fútbol élite. Bien complicada la situación de estos jugadores, pero bueno, para el mercado de Estados Unidos, para la MLS, podría ser, podría ser el caso, pero como dijo el mismo presidente, no ha llegado absolutamente nada. Cuatro jugadores que sobresalen en la Liga Nacional, cuatro jugadores que han ganado campeonatos de manera consecutiva y que son base de la selección nacional, pero ninguna propuesta. Quizás, quizás si logran clasificar a lo que es la Copa América, probablemente aquí logren llamar la atención porque es una competencia que va a generar muchas expectativas. Es una competencia que va a ser vista en todas partes del mundo porque quieren ver si Messi vuelve a ganar la Copa América. Entonces, Honduras tiene una oportunidad enorme y más a estos jugadores de poder demostrar y quizás encontrar algún equipo en Estados Unidos que es ahí donde se va a llevar a cabo. ¿Pero qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen que estos jugadores tienen la calidad necesaria para poder brillar en el fútbol extranjero o solamente podrán sobresalir en el fútbol de Honduras? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!